Yo quiero la suerte de un amor tranquilo y con sabor a fruta mordida Dejarnos llevar por la corriente, matando la sed con la saliva Ser tu pan, ser tu comida y todo el amor que existe en esta vida Pongo mi vida como garantía Y ser artista en nuestro universo, el cielo y el infierno cada día No podemos vivir en poesía, transformar el tedio en melodía Ser tu pan, ser tu comida, todo el amor que existe en esta vida De algún veneno antimonotonía Y si descubro tu fuente escondida, te encuentro a punto la miel y la herida Tu cuerpo entero hecho huracán, boca, nunca, mano y no tu mente Ser tu pan, ser tu comida Todo el amor que existe en esta vida Y algún remedio que me dé alegría Y algún remedio que me dé alegría El amor que estoyibi a la época Obestudorio que me gustara Gracias.